Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Las distintas opiniones del exorcista Amort y el padre Fortea sobre los tatuajes. El padre Gabriel Amort, reconocido y fallecido exorcista italiano, y el famoso teólogo y experto en demonología, el padre español José Antonio Fortea, exponen sus posturas con respecto al uso de tatuajes. Los tatuajes como una consagración indirecta al demonio. En el libro Manual de Demonología de Simeone Luliano, el padre Gabriel Amort y el padre Mario Gratano, escribieron un prefacio donde tocan el tema de los tatuajes. Según ellos, aquel que se tatúa estaría cometiendo un acto satánico involuntario, ya que se estaría atentando contra el templo de Dios, que es tu cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo. Inclusive, citan Antón Levi, fundador de la iglesia en Estados Unidos, cuando él le dijo en su libro Primitivas Modernas, que detrás de cada tatuaje hay un satanismo. Un tatuaje no es una ofensa a Dios. El sacerdote Fortea, por otro lado, indicó lo siguiente en una entrevista a Asi Prensa. Hay personas que se preguntan si los tatuajes o los piercing son algo demoníaco. La respuesta es no. El padre indicó que solo es demoníaco todo aquello que guarda una relación directa con el demonio, y tatuarse no es una ofensa a Dios, porque de por sí no se tiene intención de ofender. Inclusive, opinó que se sabe que hay tatuadores que consagran el tinte al demonio antes de tatuar. Aún en esos casos, el pecado no radica en la persona que se tatúa, si no sabe si el tinte ha sido consagrado, ya que su intención no es el de entregarse al demonio. Pero, hay que recordar a los jóvenes que el cuerpo es una obra de Dios, y que una cosa es poner algo encima de ese cuerpo, y otra practicar en él reformas irreparables. Explicó también el padre Fortea. Es el hecho de la irreversibilidad lo que hace que el sentido común se pregunte si es algo adecuado. Continuó. Además destacó, no importa lo artístico o bello que pueda parecer un tatuaje, la piel en cualquiera de los colores y tonos otorgados por Dios a sus hijos siempre será mucho más bella. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre los tatuajes? ¡Ven, ven, 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 Santo Espíritu! ¡Ven, ven, ven, soy de mi Señor!